Para la salsa vamos a necesitar media cebolla, media pera, dos vasitos pequeños de salsa de soja, lo mismo de agua, un poco de pimienta, ajo triturado y sirope. Estos son los ingredientes que voy a usar para freír y después añadir el bulgogi. Normalmente le pongo zanahoria pero en el súper no tenían así que lo he cambiado por setas. Yo lo que hago es triturar la cebolla y la pera juntas con el agua y una cosa que no he dicho antes es si no queréis usar pera podéis usar manzana que es lo mismo, lo que la pera suele ser un poquitín más dulce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!